Hay mucha demencia, la cosa está buena, tiene lo que vamos a hacer Hay mucha demencia dentro de mi sistema, tiene lo que vamos a hacer Hay un party después del party, que se llama el after party ¿Con quién? Es con mi amiga Mari ¿Con quién? Es con mi amiga Mari Hay un party después del party, que se llama el after party ¿Con quién? Es con mi amiga Mari ¿Con quién? Es con mi amiga Mari Aló, me llamo Cristina, 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 me llamo Cristina, 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 me llamo Cristina de una forma repentina, que ya está en el hotel party, consumiendo la matina, mira pa' acá mamita, que yo estoy aquí en la esquina, ven pa' que apruebe mi verde vitamina, y boom, esto me tiene caminando gambao, no tenés que repetir, porque a todita le he dao, a todas las puertas huye, ponme el candado, que este party no se acaba, hasta que el cielo te mueva, tranquila mami, que yo no diré nada, que llegamos a la cama, con la mente pasada, desnota, soy tu fuck cuando tú ten pelota, quiero tirarme un selfie al lado de esa nalgota, Juana. Hay un party después del party, que se llama el after party, ¿con quién? Es con mi amiga Mari, ¿con quién? Es con mi amiga Mari. Hay un party después del party que se llama el after party. ¿Con quién? Es con mi amiga. ¿Con quién? Es con mi amiga. Me llamo Cristina, 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 Cristina. Me llamo Cristina, 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 Cristina. Juana, Mari, María Cristina. Huele a que se está quemando algo en la cocina. Jumbo en los pulmones y pa' la mente medicinal. Bien, bien buena y de una nota asesina. Bebe suave, se activa, te pone arriba, te pega pero no te derriba. No te da nada, el sueño te activa. Cancaí, cancaí. Suave, se activa, te pone arriba, te pega pero no te derriba. No te da nada, el sueño te activa. Cancaí, cancaí. Hoy desde Juana y Mari, el after party. Hay un party después del party que se llama el after party. ¿Con quién? Es con mi amiga, Mari. ¿Con quién? Es con mi amiga, Mari. Hay un party después del party que se llama el after party. ¿Con quién? Es con mi amiga, Mari. ¿Con quién? Es con mi amiga, Mari. Me llamo Cristina, 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 Cristina. Me llamo Cristina, 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 Cristina. Al mando mafio Justin Quiles Chelo y Shaq La criatura Alcobo Richie Peña Kuna Me llamo Cristina, 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 Crist Gracias.